...y Rola Puente. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Descubrí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Gracias. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí conocí aprendí a ver que pasan los días y yo ahí desesperando y tú, 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 tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo estás perdiendo el tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pensando, mamá! ¡Pensando, mamá! ¡Pensando, mamá! ¡Pensando, mamá! ¡Deseesperando, dese... desesperando, desesperando ¡Quizá, quizás! Quizá... 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 Vení, loco. Vení que nos perdona. Vení piantado. Yo sé que estás piantado, piantado. Estás piantado. No, 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 no. El humor, el maravilloso humor que siempre.